Las autoridades ofrecen una recompensa de 200 millones de pesos por la captura de Micaela Zárate. La mujer en pantalla... ¿Me dé que calma? Sí. Este domingo 3 de septiembre por Canal Sur. Fugitivos. ¿Está viendo? Sí. Es que siempre hay una cosa muy importante que tengo que contarle. El asesino que la está persiguiendo está aquí. En Canal Sur, somos Latinoamérica. ¡Gracias!